Ser padre es revivir tu infancia, pero modo espectador. Muy cierto, porque lo no resuelto no lo van a señalar y van a tocar la herida en nuestros hijos, por supuesto. Gracias, Kael. Sí, gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Ay, 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 ay. Bien. Buenas, estamos por iniciar o continuar con la clase. Con las clases. La vez pasada veíamos un cuento. ¿Alguien recuerda ese cuento? Ay, gracias, Valesca. Valesca está comentando que hoy es Día de la Madre en Nicaragua. Bendiciones a las madres del grupo. Y a las que no somos madres, bendiciones a las mamás de las que no somos madres en la vida del grupo. Entonces, gracias, Valesca. Sí, en el mes de mayo es en Estados Unidos, es en México, es creo que en Colombia también. Bueno, en Nicaragua, por supuesto. Y en agosto, el 15 de agosto, en Costa Rica. Sí. Bien. Bien. Vamos, entonces. Las que no somos madres, también tenemos proyectos a los que hemos dado vida. Correcto, Valesca. Eso es muy cierto. Muy cierto. Y esa es otra manera de dar vida, por supuesto. Gracias, gracias por el comentario, por las felicitaciones y por el comentario. ¿Alguien más que necesite decir algo antes de continuar? Sí, hoy es el Día de la Madre en Nicaragua. Felicidades a las personas que nacieron en Nicaragua, son de Nicaragua, tienen familia nicaragüense. Sí. Gracias. Muchas gracias. Hay una rebeldía en mi corazón de que todos los días deberían ser días de las madres, días de los padres, días de los hijos. Sin embargo, estamos hechos de esa manera donde necesitamos como un día en especial para celebrar. O para tener ciertas fiestas o ciertas conmemoraciones. Así estamos hechos y también está bien. Sí. Sí. ¿Algo más? Bueno, a propósito del Día de la Madre, me ha dado por decir, gracias a papá que hizo de esa mujer mi madre. Y tal vez algún día podamos unir los dos días, no como Día de la familia, sino el Día de la Madre también se celebra al padre. Y el Día del Padre también se celebra a la madre. Tal vez. No lo sé. Pero bien. Alguien que cuente el cuento de la semana pasada que... ¿Alguien que cuente o quieren que lo vuelva a leer? El cuento de Chester, maestro, el mapache. Sí. ¿Quieren que lo vuelva a leer el original? No, ya lo leímos tres veces ese día. Tres veces fueron suficientes. Sí. Además, vi la repetición en el YouTube. Uy, no, ya son cuatro. Que imagínese. Entonces, lo que sí voy a compartir... Voy a compartir ya mi versión. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar con eso. Y vamos a continuar con eso. Ah. Este... Vamos a ver. Sí, un beso en la mano. Bueno, ahora en Nicaragua se celebra la familia. Sí, pero una cosa es la familia. Y otra es papá y mamá solos. Papá y mamá solos. Bueno, que es el aniversario de bodas. Ay, Gloria. Por fin lo viste. Después de vejez, viruela. En el sentido... Vaya, por fin no entendí que... 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 Ay... Es que tengo que... Eso es. Ahora sí. Te damos... Voy a quitar mi... Mi video. Te damos un beso en cada una de las palmas de tus manos. Por Gloria Irma Dávila Dávila. Cuento inspirado en un beso en mi mano de Audrey Penn. Había una vez, en un país no tan lejano, una familia de mapachis. En realidad, había muchas familias de mapachis. Pero la que capta nuestra atención... Es... Y voy a... Un poco para... Efecto dramático. Pero la que capta nuestra atención es... Una en especial. Una donde mapachito... No quería ir a la escuela. Él se detuvo casi al frente del árbol... Que alberga mucha sabiduría. Mucha, porque siempre hay más sabiduría... Cuando la buscamos para encontrarla. Y señalando... Con su dedito... Con lágrimas en los ojos... Dice... No quiero ir allí. Quiero quedarme contigo, mamá. Por favor... Déjame quedarme contigo. No quiero ir a la escuela. La mamá de mapachito lo toma de la mano... Y le da un beso en la mejilla. Querido hijo... Muchas veces... Muchas... Todos tenemos que hacer cosas... Que nos cuesta hacer. Y más cuando sentimos miedo... De dejar a mamá sola... Porque papá se fue a buscar comida. Pero todo va a estar... Bien. Todo está bien. Aquí mapachito con esa mirada... Está diciendo... Que me está diciendo mi madre... Que... Que... Estoy... Tratando de entender... Que todo va a estar bien. Y como que... Tengo miedo de dejar a mamá sola... Porque papá se fue a buscar comida. Bien. Mis comentarios los voy a hacer... Dejarlo hasta el final. Yo estoy bien y voy a estar bien. Recuerda... Son mis papás... Tus abuelos maternos... Los que me cuidan a mí. Y los papás de tu papá... Tus abuelos maternos... Los que lo cuidan a él. Y nosotros... Te cuidamos a ti. Por otro lado... Sé de un lindo secreto... Que... A tu papá y a mí... Nos ha ayudado mucho. Y estoy segura que... A ti también. Mapachito se seca sus lágrimas... Y con una mirada curiosa... Pregunta... ¿Un secreto? ¿Qué secreto es? Ah... Es un secreto muy antiguo... Le dice su mamá... Yo lo aprendí de mis padres... Y ellos de los suyos... Y así... Hasta el principio de los tiempos... Se conoce como... Te damos un beso... En cada una... De las palmas... De tus manos... Te damos un beso... En cada una... De las palmas... De tus manos... No entiendo... Regresemos... Y en la casa... Te explico... Antes de que te vayas a dormir... Le responde su mamá... Y caminando... En silencio... Por el bosque... Por fin... Llegan a su casa... Estaban los dos... Preparándose para cenar... Cuando escuchan... Desde la puerta... Un fuerte... Y alegre... Familia... Por fin... Ya regresé... Ya estoy aquí... Papá... Papá... Ya regresaste... Emocionado... Le pregunta... Mapachito... Al ver... Cómo su papá... Abraza con mucha ternura... A su mamá... Mientras lo carga a él... ¿Cómo te fue? Te fuiste mucho tiempo... Sí... Sí... Me fui mucho tiempo... Y me fue muy bien... Querido hijo... Muy bien... Traje frutas... Cangrejos... Insectos... Lombrices... Entre otras cosas... Hijo... Lávate las manos... Y ven a cenar... Tu papá y yo... Te esperamos... Sí mamá... Ya voy... Después de cenar... De haber guardado... Todo lo que había traído su papá... Y ya listo... Para irse a dormir... Mapachito... Se acerca a su mamá... Que estaba sentada... Junto a su papá... Y le dice... Mamá... Me prometiste... Que me ibas a decir... Lo del secreto... Ese de... Te damos un beso... En cada una... De las palmas... De tus manos... Con bondad en su rostro... Le responde... Qué bueno... Que nos esperamos... Hasta que... Hasta este momento... Que también está tu papá... Porque así... Los dos... Te lo podemos dar... Si él no hubiera estado... Te lo habría dado yo... Y... Como representante de él... De tu padre... Te hubiera pedido... Que te imaginaras... Que era él... El que te lo daba... Ahora... Él mismo... Te lo puede dar... Aquí está la palma... De los mapachitos... Como si se hubieran... Puesto de acuerdo... El papá... Toma la mano... Izquierda de su hijo... Y la mamá... Toma la mano derecha... Los dos... Con mucho cuidado... La abren... Es importante... Esta imagen... Porque aquí... Es donde se da el beso... Justo aquí... Separando sus deditos... E inclinándose... Hacia adelante... Le dan... Primero... El papá... Y luego... La mamá... A su hijo... Mapachito... Un beso... En medio... De cada una... De sus palmas... Aquí... Mapachito... Sintió... Como el beso... De su padre... Y después... El de su madre... Subían por sus brazos... Hasta llegar... A su pecho... Inundándolo... Con un suave... Calorcito... Que hizo... Que suspirara... Dejara caer... Su cabecita... Sobre las piernas... De sus padres... Y estos... Pusieran... Sus manos... Sobre la espalda... De su hijo... Aquí está... La familia de tres... Todos... Se sentían... Felices... Y... Turnándose... Para hablar... La mamá... Y el papá... Le explican... A su hijo... Que cuando se sintiera... Solo... Y creía... No poder... Con lo que estaba... Haciendo... Colocara... Sus manitas... Sobre sus mejillas... Y recordara... El momento... En donde ellos... Su papá... Y su mamá... Le habían dado... El beso... Que había inundado... De calorcito... Su pecho... De confianza... Su corazón... Y escuchara... Como le decían los dos... Papá y mamá... Te amamos... Y confiamos en ti... En tu capacidad... De salir adelante... Y estamos muy orgullosos de ti... Eres nuestro hijo... Y nosotros... Somos tus padres... Nosotros... Te cuidamos a ti... Y nuestros padres... Nos cuidan... A nosotros... A Mapachito... Le gustaba mucho... Sentir... Recordar... Y hasta escuchar... El tronido... Del sonido... De los besos... En sus manos... Pues sabía que su papá... Y su mamá... Lo amaban... Y ese amor... Se quedaría... Con él... Para siempre... Al día siguiente... Lo acompañaron... Sus padres... Al árbol... Que albergaba... Mucha sabiduría... Contento... Se dirige a la entrada... Cuando de repente... Se regresa... Donde están su papá... Y su mamá... Y les dice... Yo les quiero dar un beso... En sus manos... No... Hijo... No... Le responden los dos... Nosotros... Te lo damos a ti... A nosotros... Nos los dieron... Nuestros padres... Y sus padres... A ellos... Si tú... Llegaras... A tener hijos... Entonces tú... Y la mamá... De tus hijos... Se los dan a ellos... Recuerda... Nosotros... Te damos a ti... Cuidamos de ti... La vida... Va... Hacia adelante... Ya entendí... Dice... Mapachito... Ustedes son los grandes... Los mayores... Y me cuidan... Y yo cuido de mis cosas... Y... ¿Qué pasará... Cuando ustedes sean viejitos? ¿Quién cuidará de ustedes? ¿Ves? Su papá... Tocando la frente de su hijo... Le dice... Tú nos cuidarás... Como nuestro hijo... Solo... Como nuestro hijo... Y la mamá... Siguió... Explicando... Nosotros... Nos cuidaremos... Entre nosotros... Y si necesitáramos... De tu ayuda... Te lo diremos... Pero ahora... Ve a conocer... A convivir... Con tus compañeros... A compartir esto... Que estás aprendiendo... Con nosotros... Y Mapachito... Hizo exactamente... Eso... Que le pidieron sus papás... Que hiciera... Conocer... Convivir... Con sus compañeritos... Y compartir... Lo que estaba aprendiendo... Gracias... A ellos... A su... Familia... Y colorín colorado... Este cuento... No se ha... Acabado... Comentarios... A crecer... Mis... ¿A qué se refiere... Con a crecer... Mis... Pues que ya... Con este cuento... Modificado... Este... Ya se pone orden... Se incluye el papá... Está hermoso... Porque ya están integrados... Los que están... Los que deben de estar integrados... Y... Cuando dice... Colorín colorado... Que este cuento no se ha acabado... Bueno... Vamos... Más experiencias... Más conocimientos... Más aprendizaje... Más aprendizaje... Bueno... ¿Alguien más? Sí... Realmente bello, maestra... Muy... Emotivo... También... Es como que nos enseña... Dónde... Tenemos que poner orden... En nuestras vidas... A lo mejor Sí, gracias María Esther, gracias a seguir creciendo Es cierto Y Valesca, gracias Yo a partir De este cuento Me he dado varios besos aquí En medio Pensando que es mi papá Que es Mi mamá, mi papá Y luego me lo pongo aquí Entonces para aquellos De ustedes que crean Que su mamá O su papá o los dos No podrían darles ese beso Entonces Imagínense Que son ellos quienes se los dan A ustedes Y es reconfortante, ¿saben? Entonces Dime, María Esther Sí, mis Yo también Estuve haciendo el ejercicio De besarme en la palma de la mano Y paz Me ha dado paz Y sí lo seguiré haciendo Gracias, mis Claro Claro que sí, María Esther Sí Sí Marisol Puse que la mano derecha No la besa mamá Y la izquierda papá ¿Y por qué? Porque cuando tengo de frente A mis padres Que soy niña Que todavía soy niña Mi padre queda A mi izquierda De frente Y mi mamá A mi derecha Cuando están detrás De mí Mi papá queda A mi derecha Y mi mamá A mi izquierda Detrás Pero Aquí se trata De recordar Cuando somos niños Y si por algún motivo No sentimos El apoyo De papá y mamá Que nos pasa A todos A todos Porque no sabían De constelaciones Y aún sabiendo De todas maneras Recuerden lo que Me compartió Mi madre Que hagamos Lo que hagamos Los padres Vamos a mandar A terapia A los hijos Y a lo mejor Habría que añadir Que hagamos Lo que hagamos Los hijos Vamos a mandar A terapia A los padres También Porque no podemos Completar Cumplir Las expectativas Del otro Y eso Parte O mucho De lo que se Trabaja En terapia Las expectativas No cumplidas Me Consulta alguien Y me dice Gloria Me siento muy Angustiada Mi esposo Toma mucho Yo le pregunto ¿Puedes aceptar Que él tome? Y me dice No, no puedo Entonces Son las expectativas Ella espera Que él deje De tomar Y a lo mejor Él está esperando Que lo acepten Como tal cual es Entonces Por eso es Que papá Besa la izquierda Y mamá La derecha Porque los tengo Frente a mí Los estoy mirando ¿Sí? ¿Algo más? Fabiola Cuando ya Escuchas Esta nueva Versión ¿Qué te pasó? Sí me gusta Maestra Y entiendo El concepto De que Lo ideal Son las familias Que tienen Un papá Y una mamá Y todo es Como Todo está en orden Pero La realidad Es que hay familias Que nada más El papá La mamá Ya se murió O se fue O X O sea Las familias No son perfectas Son Son como son Y Y eso no Y eso Es una realidad Sí Y en esta realidad Me gustó Su cuento También Bueno En esta realidad Fabiola Por eso me imagino Que son mi papá Y mi mamá Los que me lo dan Sí Si la persona No conoce A sus padres No importa El Ese padre Biológico Esa madre Biológica Son quienes Se lo dan Esa es la 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 petición Esa es la sugerencia Porque es una sugerencia Sí 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 maestra Entiendo Yo lo que le quiero Compartir a Fabiola Mi mamá Murió cuando yo Tenía Cinco Seis años Cinco años Y medio Y mi papá Se fue de mi vida A los doce años El que yo haya visto Este cuento Y haber hecho Este movimiento Y el ejercicio Y reconocer su grandeza De los padres Que no conocí Y que no le puedo decir Papá O papi O mami El haber dado Ese ejercicio A mí me dio paz Aún Cuando no los tengo Físicamente Y están En mi corazón Por decirlo así Eso era lo que quería compartir Sí Gracias Mariestere Esa es la La petición Fabiola Muchas gracias Muchas gracias Mariestere Sí a mí también Porque mi papá Ya está Muerto Y también Pues lo incorporé ¿Verdad? Y en la imaginación Puse el beso En mi mano Y sí es muy Reconfortante El ejercicio Especialmente Cuando Especialmente Cuando pongo Mis manos En mis mejillas A mí me gusta Mucho En mis mejillas Gracias Correcto ¿Quién más? Es importante Su retroalimentación Quien quiera Y pueda Y era No estuvo La semana pasada O quizá Algunos de ustedes Tampoco En el cuento Original De la señora Audrey Penn Donde es Ella Quien le da El beso A su hijo Nada más Y es muy Es muy bello Por supuesto Solo que A mí me faltó Mi papá Y cuando Los hijos Los acostumbramos A no A que no Este el papá Curiosamente También estamos Acostumbrándolos A que falta La mitad De la ecuación Y la van A buscar Y a veces La van A encontrar En las drogas O en el alcohol O en ciertos Comportamientos Que parecen Ilógicos El otro cuento Ya está En youtube Ya lo subió El 10 Y Y Sin comentarios Míos También Lo leí Sin ningún Comentario Mío Respetando A la autora Por supuesto Muestra Me Mucho Este nuevo Cuento Nos Engloba Todo Todo El aprendizaje De darle Su lugar A mamá A papá Le preguntaba De Si Mano Derecha Mamá Mano Izquierda Papá Yo Hice el ejercicio O más bien Hago la práctica De tener Una foto De mi mamá Y una foto De mi papá En un cuarto Donde Todavía están Algunos muebles De ellos Ellos ya fallecieron Y para mí Y para mí Es más fácil De entender La puse De frente A mí Mamá De mano Derecha Mi papá De lado Izquierdo Y así Cuando yo también Quiero sentir Su Su fuerza O cuando necesito Sentirme Apoyada Sé que Me doy la vuelta Y ellos están Atrás de mí Y me es más fácil Ubicarlos En su lugar Vaya Físicamente Foto El cuento Leí Digo Escuché La clase pasada La anterior Y me gustó Muchísimo Esta adaptación Porque nos hace Aplicar De vuelta Todo lo Lo aprendido En cuestión De orden Y bueno Me gusta Para llevarlo A la práctica Que tengo Mis hijos Todavía Y que puedo Yo también Decirle A mi esposo Vamos a darle Un beso en las manos Y vamos a decirle Esto Me gustó Me llenó De mucha ternura Y de mucho amor Muchas gracias Mestra Por la adaptación Gracias Gracias Reconozco Que Valesca Me preguntó Y lo va a escribir Y yo dije Sí Sí Y Sucedió Que por algún motivo Sentí el impulso Ya de hacerlo Y Y no solo Quedarme en el Sí Lo voy a hacer Sino Compartirlo Ya de una vez Como regalo Para el Día de la madre Ahora en Nicaragua Muy hermoso Muy hermoso Para tenerlo escrito Y para Para compartirlo También Muchas gracias Maestra Claro que sí Claro que sí Marisol Gracias Ahora vamos a buscar Cómo imprimirlo Para regalarlo A nuestros hijos Sobrinos Mietos Y todo Sí Sí ¿Verdad? Bueno Bueno Carlos Sí Sí Practicarlo Para seguir Sembrando Ese conocimiento De De orden Correcto Por lo pronto Supongo que se puede Subir en PDF Que Vuelve la forma En cómo subirlo En PDF Para Para que ya Puedan tenerlo Ya después Se imprimirá Y ya después Se compartirá Y cómo sabemos Cuando ya Integramos Completamente A papá Y a mamá O siempre Se siguen Integrando Sí A todo Y a veces Pasan cosas En la vida De uno Y dice Uy mamá Papá Y entonces Ahora cuando Pongamos La mano De esta manera Podemos decir Uy Estoy sintiendo El amor El cariño De mi padre De mi madre De los dos Cuántas veces No nos hemos Colocado En esta posición Y no sabíamos Que podíamos decir Uy Tengo el beso De mi papá Y de mi mamá Y los integro En mi corazón Y puedo hacer Este movimiento También Por supuesto Vamos a replantear La pregunta En lugar de decir Cómo sabemos Cuando ya Integramos Es Cuando necesitamos A papá Y a mamá Ahí están Para nosotros A nivel Del alma Porque en el Plano físico Muchas veces No pueden No saben Estar Para nosotros Entonces A nivel Del alma Sí Sí Vamos a ver Se los voy a contar A los pequeños Del jardín Sí Dalila Gracias Y a una niña Para que tu mamá Se embarazara De ti Y en la otra Hermanita Te vas a imaginar Sentir A tu mamá Que no la Conozco No importa No importa Porque está En tu cuerpo Está En tu piel Bien ¿Algún Más Comentarios Por favor Dudas Ya lo hicieron No lo han hecho Haganlo En este momento Mi padre Mi madre Y a los dos Los íntegro Y si no Les gustan Los besos Tronados Lo hice A propósito En silencio ¿Algún comentario Por parte De alguien Pregunta Me llena De ternura Y amor Es ese ejercicio Siento paz Tranquilidad Sí Sí se siente Yo Los famosos Hubiera Yo no Yo puedo A veces Escuchar a alguien Así Y yo pensaba Y porque no Lo supe Antes Bueno Algo Antes No lo hubiera Apreciado Como lo Aprecio Y atesoro En este momento Claro Si papá y mamá Los tenemos En nuestro ADN Así nunca Los conociéramos Como no Lograríamos Lograríamos En nuestros Corazones Correcto Pero hay que Hay que Hacer obvio Lo obvio El otro día Estaba llegando A una conclusión Conclusiva No hay huérfanos No existen Los huérfanos Todos venimos De un papá Y una mamá Y esto Hace muchos años En México ¿Cómo se dice Huérfano En chino? Esto lo aprendí En México ¿Alguien sabe? Tiene que ver Obviamente Con las palabras Chinchupale Chinchumale Porque La R Los chinos No la pronuncian María Esther ¿Quieres decir algo? Sí Yo también Iba a decir No ma No pa ¿No? Algo así Bueno Es Chinchumale Chinchupale Eso es falso Todos tenemos Una mamá Y un papá Los conociéramos O no Es diferente Pero Así nos Así nos fuimos Educando Y creyendo Y hay que Cambiar Muchas O algunas Creencias Tuve la oportunidad De trabajar Con una niña Que fue adoptada Fue dada En adopción Desde Desde bebé Y Ella ver Los representantes De su papá Y su mamá Le cambió La cara La expresión Solo a los Representantes Porque la imaginación Es muy poderosa Y fue reconocer Que sí Un hombre Y una mujer Se unieron Se embarazaron De ti Y tu madre Te dio la vida Te nutrió Y te dio la vida ¿Sí? Entonces Ya estoy Modificando La lengua real De la academia Española O de los Idiomas Es falso Que seamos Huérfanos Es cierto Que algunos No conocieron A su papá Y a su mamá Eso es cierto Pero que no tuvieron Papá y mamá Es falso Por cierto El otro día Viene una joven Digo ¿Cómo te sientes? Dice Ay Gloria Siento como si Adentro de mi cabeza Me estás reestructurando Me estás reconfigurando Reseteando La cabeza Bueno Es el ver Ver todo Desde otra perspectiva Desde otra mirada No ya desde la víctima O el perpetrador O el salvador Es desde Vengo de una familia Y soy parte De una familia ¿Qué más? ¿Qué más? Parece ser que No solo Las gatitas Son mamás gatunas Sino Las mapaches Son mamás Son mamás Que Se olvidan del hombre De la parte masculina Entonces Parece también Que es parte De nuestra naturaleza Que cada quien Tengamos que vivir Algunas experiencias Y no sé A lo mejor A partir de ahí Escribo más cuentos Donde Papá llegó Embarazó a mamá Y se desapareció Y está bien Dime Valesca Yo pensaba Que los mapaches Andaban siempre En familia En grupo Bueno Es que Coincide Que Me entero Que en un lugar Que acá se llama Santa Teresa Debajo De Donde está La tarima De una de las tarimas Está una mamá Mapache Con sus hijitos Pero a lo mejor El papá Anda buscando Comida No lo sé Yo sí los veo En grupos A mí me ha tocado Ver Tres o cuatro Acá donde yo vivo Y Hubo un compañero Que sacó fotos Pero las perdí Si no las hubiera Puesto en el libro Y Sí maestra Yo también Yo también He visto Familias de mapaches Como de cinco Cinco Andaban Andaban Todos juntos Acá En el área De Colorado Correcto Entonces A lo mejor Sí andan juntos Y Y no lo sé Pero Habría que estudiarlos más Y no sé Si me voy a dedicar A estudiarlos más A investigar Si son Hembras o machos Y cuáles Cómo viven Pero siempre andan en grupo Eso sí es cierto Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Analicemos el cuento Están los órdenes Está el equilibrio En el dar y tomar Está la pertenencia Está el respetar El destino Y está el Desinterrumpir El movimiento Interrumpido Lo pueden ver Les estoy pidiendo Que ya pongan En práctica Que ya empiecen A pensar En acomodar Lo que hemos visto En todo este tiempo Cuando digo Está el orden Es Cuando le dicen Yo no quiero ir A la escuela Quiero quedarme contigo La mamá pone orden Y le dice Querido hijo Muchas veces Muchas Todos tenemos que hacer Cosas que no Que nos cuesta hacer Y más cuando sentimos Miedo de dejar A mamá sola Porque papá Se fue a buscar Comida Allí ella Está poniendo Orden Y le está diciendo Todo está bien Todo va a estar bien Recuerda Son mis papás Tus abuelos maternos Los que me cuidan A mí Otra vez Orden Y los papás De tu papá Tus abuelos paternos Los que lo cuidan A él Y nosotros Te cuidamos A ti Ahora Cuando le dice Del secreto También le pone Orden Y dice Yo lo aprendí De mis padres Y ellos De los suyos Y así Hasta el principio De los tiempos Te damos un beso En cada una De las palmas De tus manos Ahora Llega el padre Y dice Ya regresé Y el padre Abraza a la mamá Y carga al hijo La relación de pareja Es muy importante Que no lo fue O que fue como Pudo haber sido Ya es parte De nuestra historia Pero cuando menos En nuestra imaginación Ese orden está Papá quiere a mamá Mamá lo quiere a él Y los dos Me quieren a mí Y yo los quiero A los dos Todo esto Se está diciendo Con esta Imagen de Mapachito Ve como su papá Abraza con mucha Ternura a su mamá Mientras lo carga A él Y bueno ¿Cómo te fue? Me fue muy bien El orden Hijo Lávate las manos Y ven A cenar Tu papá y yo Te esperamos Tu papá y yo Te esperamos Ahora Creo que no puse Pero en Google Busqué eso De cómo se alimentan No se lavan las manos Ellos lavan los alimentos Pero dije No, no voy a explicar eso Los estoy humanizando A estos mapachitos Los mandé a la escuela De día Los mapaches Son animales nocturnos Duermen durante el día Y salen a buscar comida En la tarde noche Entonces Los humanicé Completamente Y totalmente Y fue una decisión Muy consciente Vamos a ver Guardan todo Les pregunta Por el secreto Y ya Ella le dice Los dos Se inclinan Hacia él Ahí Estamos Desinterrumpiendo Movimientos Interrumpidos Cuando el hijo Se acerca A papá O a mamá El hijo Hace esto Y la mamá Se va El hijo Hace esto Y el papá Se va Aquí Ey Desinterrumpimos Eso Haciendo que los dos Se acerquen Al hijo Y bueno Y bueno Mapachito Siente la energía Siente la emoción Y Deja su cabecita Caer sobre las piernas De sus papás Y ellos Lo acarician Ellos Están dando Él Está tomando Eso Es orden También Y le dan El consejo De que cuando Sintiera Que no puede Recuerde El beso En la palma Y se ponga La mano En la mejilla Esto es Pura programación Neurolingüística El anclaje Y además Le dicen Las frases Sanadoras Papá y mamá Te amamos Y confiamos En ti En tu capacidad De salir adelante Y estamos Muy orgullosos De ti Eres nuestro Hijo Ahí están poniendo Orden Y nosotros Somos tus padres Nosotros Te cuidamos A ti Y nuestros padres Nos cuidan A nosotros Otra vez El orden Y la pertenencia Y él Dice Me gustas Recordar esto Y sentirlo Y al día siguiente Lo acompañan Al día siguiente Les digo Es donde Ya no lo hice Nocturno Amapachito Ya lo humanicé Se dirige A la escuela A la entrada Y de repente Regresa Y dice Yo les quiero Dar un beso Y los papás Ponen orden Y le dicen No, no, no Nosotros te damos A ti Tú le darás A tus hijos Y los llegarás A tener Nuestros padres Nos dieron A nosotros Y aquí Hasta este momento Que lo estoy Compartiendo No digo Que él Le da un beso A ella En la palma También es posible Cuando ya Papá y mamá Ya no están Y somos mayores Sí, yo puedo Recibir besos De mis amistades En forma Simbólica Y ponérmelos Pero mientras Estemos En la vida Es papá y mamá Quien nos lo da Y si no pueden Yo me imagino Que son ellos Quienes me lo dan Y por eso Recuerda Nosotros te damos A ti Y cuidamos De ti La vida Va hacia adelante Hace rato En la clase Anterior Fue muy bello Ver como la hija Estaba cepillando A la mamá Y luego Sin que Se dijera Absolutamente Nada La mamá Trae a la hija Y empieza A cepillarla A ella Es Ya lo hiciste Tu hija Ahora yo Te lo hago A ti A eso Se refieren Los padres Damos a los hijos Y por eso Mapachito Dice Ya entendí Ustedes Son los grandes Los mayores Y me cuidan Y yo cuido De mis cosas Ahora Le preocupa ¿Qué pasará Cuando ustedes Estén viejitos? Y ellos Le dicen Cuidaremos Nosotros De nosotros En el mundo Ideal Diría Fabiola ¿Sí? Y en el mundo Real Los hijos Cuidamos De los padres Como hijos No pretendiendo No pretendiendo Ser los padres De ellos Esa es la diferencia Y lo mandan A la escuela A convivir A aprender A compartir Lo que va aprendiendo Y Mapachito Hizo eso Exactamente Conocer Convivir Con sus compañeros Y compartir Lo que estaba Aprendiendo Gracias a ellos A su familia Y bueno Colorín colorado Este cuento No se ha acabado Es cierto Continuará Yo pensé Puedo hacer Que nazca Mapachita Y qué pasa Con Mapachito Cuando nace Su hermanita Y los Las rivalidades Que puede haber Entre los hermanos Pero bien Si ven Integrados Entonces Los principios De constelaciones Familiares Y las fenomenológicas Creo que es Pregunta retórica Pero Si me interesa Que ver si pueden Sí maestra Se ven todos Claro La idea De qué va a pasar Con ustedes Cuando sean grandes También me hizo Mucho sentido De Bueno Cuando ya los hijos A veces Tenemos que Cuidar De nuestros padres Cómo hacerlo Desde nuestro Papel de hijos ¿Verdad? No pretendiendo Ser Papás No hablándoles Como si nosotros Fueramos los que Les fuéramos A dar órdenes O sea El cuidado Sin pretender Tener otro rol Me gustó Me gustó que lo Incluyera en el Cuento También Sí Gracias Vamos a ver Hoy Coloreó una familia Mapache Encontró calma Para quedarse Recuerda Recuerda el cuento Recuerda el cuento Y pensé Y pensé que Que se lo comentaría A usted Para Terminar de compartir Lo viste en YouTube Entonces No No en el No en el WhatsApp En el WhatsApp Pero en el WhatsApp No estaba La versión La que yo Escribí Estaba la otra No Estaba Ah El audio Claro Claro Sí De hecho La original No la he escuchado Pensé ahora Ahora la busco En el de YouTube Porque la original No lo he escuchado Bueno Claro La grabé en audio E hice algunas Correcciones De ese audio Fueron como Como El primer borrador Segundo borrador Tercer borrador Cuarto Quinto Sexto Sí Sí Ya Claro Brittany lo escuchó Y logró quedarse Bueno Qué dicha Gracias por compartir Gina Que lo Escuchaste Lo compartí En uno de los chats Cierto No lo compartí En el de La formación No En ese Lo pensaba O lo pienso Era como Ya la clase Entonces Por eso Creo que no Lo compartí Ahí Pero Qué bueno Que lo Que lo Escuchaste Y que lo pusiste En práctica Muchas gracias Gracias a usted Por compartirlo Porque de muchísimo De muchísimo Provecho Hoy Bueno Es que Alguien que Vino a sesión Ayer Acá presencial Se los leí Las dos Versiones Y Él me pidió Que si lo podía Grabar Porque le había Gustado Mucho Entonces Sus peticiones En la medida De lo posible Las Las trato De De llevar a cabo Porque veo Que están Ayudando Claro De paso Hice Lo Lo que Mencionaba Cael Antes De modo Espectadora Pero No Me veía En ella En esa Claro Entonces También hice Como Verme a mí En esa edad Recibiendo El beso En ambas manos Qué bien Me da mucho gusto Gina Muchas gracias A usted Sí Gracias Cuando lo grabé Que resultó Ocho minutos Un poco más Dije Uy No sé Si lo vayan A escuchar Pero Quien lo escuche Ahí está Sí Gracias Está haciendo cuentos De tres minutos Mis En YouTube Si las escuchamos Sí Sí Pero Este Este fue Insisto María No lo compartí En todos los chats Solo lo compartí En uno O en dos Y No en todos Están todos Entonces Pero Sí Gracias Sé que los Bueno Me imagino Que los están Escuchando Porque Me impulsa A seguir Haciendo más Para poder Dejar Más Información En la medida Lo posible Sí Bueno ¿Qué más? ¿Qué más del cuento? ¿Qué más de El cierre del curso? Dime María Este cuento Que hizo Modificado Versión Sistémica ¿Así lo va a poner Miss? No No voy a poder No voy a Dije Cuento Inspirado En el de La señora Audrey Penn Ok Ok Sí No voy a decir Cuento Modificado Desde la Mirada Sistémica Ok Ok Porque además Fue inspirado En ese Cuento Ok Y habrá Personas Que El que yo Pudiera Compartir Que el que yo Comparto No pudiera Porque Puede ser Que la mamá Este enojada Entonces No va a aceptar Que Que el papá Tenga que ver En la historia Me explico El que esté listo Para oír Que oiga El que tenga Oídos Para oír Que escuche Dice la Biblia Entonces Cuento Inspirado No Modificado No Inspirado No sé Si a mí Se me hubiera Ocurrido Escribir un cuento No No creo No No La señora Audrey Penn Me inspiró Para Hacer esta otra Versión Y para Responder a la Pregunta ¿Quién falta? Y que está En desorden En el cuento De la señora Falta el papá No lo mencionan Falta Mencionarlo Si Es Es cierto A veces Tenemos que hacer Cosas Que no queremos Hacer Que nos cuesta Hacer Eso es Eso es Cierto Sin embargo Lo que está De fondo Cuando los hijos No quieren Ir a la escuela Es Tengo miedo De que mi mamá Se muera Es una dinámica Oculta Y por eso Si yo pongo En el cuento La frase Vamos a ver Déjenme encontrarla Porque no Porque no la Recuerdo Bien Pero Dice Querido hijo Muchas veces Muchas Todos tenemos Tenemos que hacer Tengo que hacer Cosas Que nos cuesta Hacer Y más Cuando sentimos Miedo De dejar A mamá Sola Porque papá Se fue A buscar Comida Ahí no quise Poner Porque tienen Miedo De que mamá Se muera Eso será Tal vez En otro cuento No lo sé Pero Sentimos miedo De dejar A mamá Sola Porque papá Se fue A buscar Comida Es decir Mamá Está sola Esa es una De las dinámicas De fondo Cuando los niños Pequeños No quieren Ir a la escuela Otra dinámica De fondo Es Mamá No quiere Realmente Que el hijo Crezca Todo esto Es inconsciente Por supuesto Alguien me compartía Que Después de haber Escuchado Los Cuentos Que Hay un Vecinito Que Llora Cuando va A la escuela Al kinder Y que Una vez Que ya Se queda Se queda Tranquilo Dice la maestra Allí Estar Llorando Porque la mamá Esta es la Que está Llorando De hecho Una de las Preguntas Que me hago Es ¿Quién Desteta A quién? Si los hijos A mamá O mamá A los hijos A veces Mamá A los hijos Y a veces Y a veces Mamá No quiere Destetar A los hijos Y bueno Son dinámicas Muy respetables Respetadas En cada Sistema Familiar Y vamos a Trabajar Con quien Nos permita Trabajar Sí Gracias Elías Me está Comentando Que aún No ha Subido Este cuento De hecho Bueno Va a subir La clase Primero Seguramente Después leeré El cuento Versión Mirada Sistémica No sé Si ya Lo grabé No lo recuerdo Pero si lo hice Creo que tendría Todavía errores Recuerden Primer borrador Segundo Tercero Cuarto Quinto Ahora sí El que les leía A ustedes Para mí Ya es el final De esa versión De ese cuento Algo más Como dice Eugenio Clarísimo Maestra Sí Ah bueno Si hay algo más Que yo soy La que Lo tiene Que compartir Es la última Semana De clases Tenemos clase Jueves Y viernes De esta semana La siguiente Semana Son vacaciones Descanso Y regresamos La semana Del lunes Trece Y se queda Los lunes Con módulos Cinco y seis Avanzamos Hacia el seis Y miércoles Tres Y dos Perdón Tres y cuatro Y los jueves Uno y dos Ya no va a haber Clases los viernes Para que sepan En estas ocho Próximas semanas Bueno serían nueve Contándola del descanso Que yo sepa No va a haber descanso En este En este En este episodio En esta etapa Y después vamos a tener Dos semanas De descanso Que coincide Con el día De la madre Acá en Costa Rica El ocho Que es lunes De agosto Y el quince Esas dos semanas No va a haber Clases Y luego regresamos Otra vez Con ocho Ocho semanas Seguidas A reservar Pero va a poner Los calendarios ¿No, Miss? Sí, claro De hecho Ay, qué boba Ya decía yo Que yo era la que Y hay algo más Y hay algo más Era yo la que Lo tenía que compartir Este Vamos a ver ¿Dónde estás? Aquí estás En este caso Voy a compartir Nada más Las fechas Para Bueno Aquí está Aquí está Para que María Ester O quien necesite Le tome el pantallazo De Las Las fechas De las clases Fechas Módulo cinco Lunes De seis a siete Veinticinco pm Clase uno Es el trece de junio Dos El veinte Tres Veintisiete Cuatro El cuatro de julio El cinco El once De julio El seis El dieciocho Siete Veinticinco Y clase ocho El primero de agosto Ahí están las fechas Para los lunes Que serían iguales Para el módulo seis Que De siete Treinta y cinco A nueve Mismas fechas Trece de junio Veinte Veintisiete Cuatro de julio Once Dieciocho Veinticinco Y primero Y primero de agosto ¿Quieren ver Las de los otros Módulos O con esto Es suficiente? Yo creo que Con esto es suficiente Para estos módulos ¿No, Miss? Correcto Entonces Ahí están las fechas A reserva de que Sucediera algo Ya saben Calendario Anticipado Con la posibilidad Si es necesario De algún cambio Espero que no Entonces Junio Julio Y la primera Semana de agosto Algo más No, maestra Gracias Para mí Está bien Bueno Faltan Once Minutos Para terminar La clase Dudas Comentarios Preguntas Pues yo, maestra Le comentaba El otro día Le preguntaba En un texto Porque yo traté De hacer una De conciliar Para que La mamá De mi nieta Que tiene Doce años Permitiera Que Su hija Viera A mi hijo A su papá De la niña Pero Bueno Yo intenté Un acercamiento Ya hace muchos años Pero ella Pues todo salió mal Se arruinó La visita Y entonces Yo ya por años No intenté Pues hacer Hacer un acercamiento Entonces Entonces mi hijo Me pidió Me dijo Mamá Yo quisiera Verla Ver a la niña Pero No sé Cómo hablar Con Charlene Su mamá Y no sé Ni qué le voy a decir A mi hija Y le dije Pues dile la verdad La verdad Y entonces Yo ya la llamé A la mamá Porque Iban a venirme A visitar A lo mejor Ahora en el verano Y pues le dije Eso Que mi Que mi hijo No le gustaría Verla Pero pues ella Le tiene Mucho Javiola Javiola Disculpe Es diferente Si dice El papá De tu hija Desea ver A su hija A decir Mi hijo Desea ver A su hija Ajá Cuando tú dices Mi hijo Desea ver A su hija Le estás dando Importancia A tu hijo No te importa Lo que ella sienta Ni lo que La mamá Ni la hija Sientan Ok ¿Cómo es? ¿Cuál es la manera Correcta? Es La manera Correcta Para mí Es La relación Entre ellos Es decir Charlene El papá De tu hija Le gustaría Conocer A su hija Obviamente Estamos hablando De tu hijo Sí Pero le das Es la prioridad En la relación Que tienen ellos No la que tú Tienes con él Ajá Sí Bueno Pues ni sé bien Cómo le dije Pero esa era la idea Pero también No funcionó No salió bien Y luego Pues como le comenté En un En un Mensaje Y me dijo Pues pídele perdón Y pues le pedí perdón Pero no me ha contestado No porque No porque Si tú dices Charlene Yo también he estado Muy enojada Con los hombres De mi vida Yo también me enojé Con el papá De mis hijos Yo también Los Los Alejé A ellos De sus papás Hablas desde ti Hablas desde tu propia experiencia Pero pareciera que Charlene Es la mala de la película Que no deja Que tu hijo Se acerque a ver A tu nieta Y entonces todo Tiene que ver contigo Y con tu familia Y no con ella Y con lo que le pasa A ella Pues en mi caso Mis hijos Que tienen diferentes padres Si tenían una relación Con ellos Excepto Al que si Al que si Y usted me hizo verlo Que yo si alejé A mi hijo Del que estoy hablando Si lo alejé De su padre En el sentido De que hablaba Mal de él No Yo se lo acercaba Físicamente Pero él pues No tenía mucho interés Porque ya tenía Otra vida Pero si acepto Que si Hablé mal De su papá Y usted me hizo ver eso De que cuando uno Habla mal Del padre De sus De sus hijos Lo estás alejando Si ahí Reconozco Eso Bueno Entonces Muy diferente Que le digas A tu hijo Hijo Yo te alejé De tu papá Y tú te casaste Con una mujer Que te aleja De tu hija Y yo asumo Mi parte Que no supe Cómo acercarte A tu papá Y él ya Se reconcilió Con su papá No Yo le dije Que tenía Mi bendición Para acercarse A su papá Y pero él me dijo Que no Que qué bueno Que lo dejé Porque si no A lo mejor Hasta los dos Estábamos muertos O sea No No Pero pues Él tiene 35 años Pero le dije Tienes mi bendición Y yo Yo creo Que te Que te Convendría Fabiola ¿Usted ha Buscado al padre De su hijo? Y le ha dicho Perdóname Y gracias Por ser el papá De nuestro hijo No No Lo hice Lo hice A la distancia Y Y cuando me dejó Esa tarea Dije Ay Qué tarea Tan No me gustó La tarea Que me dejó Maestra Porque Porque yo Porque yo Se lo llevaba Al puente Y yo se lo acercaba Y él nos dejaba Ahí esperando O sea Yo la Yo la manera Que lo alejé Sí Es de que Pues sí Bueno Entonces Dígale A Charlene Charlene Te entiendo Muy bien Yo hice Lo mismo Con mi hijo Gracias Yo lo hice Sí Y él lo aprendió Muy bien También Y entonces Tu hijo Dice Es ella La que no me deja Acercarme A mi hija Mamá Mira Pobrecito De mí Soy como tú Mamá Ella es la mala Él no resolvió Absolutamente Nada Él solo Se prometió No ser Como su papá Casándose Con alguien Que iba a ser Como el papá De él Bueno Gracias A usted Fabiola Y a seguir Insistiendo Si es que Ese es su camino Y Y bueno Abrir nuestro corazón A los padres De nuestros hijos Y a reconocer Que nos equivocamos Muchas más veces De las que nos gustaría Confesar O reconocer Y gracias Fabiola Por compartir esto Gracias Por ayudarme A ver Para ayudarme A ver Aunque a veces Aunque Aunque sienta Resistencia Y no quiera Que sea Mi culpa Y alegar Que Yo se lo acerqué Y yo le hablaba Y le decía Mira Te necesito El niño Y él no quería Blah 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 Soy responsable De Haber hablado De él Mal Eso se lo puede decir A A la madre De su nieta Bueno Gracias Muchas gracias Fabiola ¿Alguien más? Ya no Y bueno Agradezco Sus comentarios Y agradezco En este caso Fabiola Que compartas Y que digas No me gusta escuchar Y reconocer Que yo influí Yo fui la causa De que mi hijo No se acercara A su padre Y ahora Él está viviendo Lo mismo Y a mí me duele Bueno Puedes sentir Cómo sintió El papá De tu hijo Entonces Gracias por sus comentarios Gracias por sus preguntas Por sus ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien va a hablar? Una preguntita Y cuando las parejas Que una es mamá Una es mamá Y la otra ¿Qué pasa? Ay esos son más Enredos Hola Patricia Bendito los enredos Bienvenidos los enredos A veces Una de ellas Es este Una de ellas Es Se lo hace Por inseminación Artificial De todas maneras La relación entre ellas Va a ser difícil Y más cuando las dos Pretenden ser la mamá De ese niño Es muy interesante Sí Bueno Esperemos que O no No sé Que esos niños Lleguen a terapia Ya he estado Con algunos jóvenes Que fueron Por inseminación Artificial Después de Varias pruebas De varios intentos No pruebas Disculpen De varios intentos Y Es muy interesante Sus movimientos Son robotizados Y hay cosas Que Como que no Es que la parte Biológica Se 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 No sé si Dañarse a la palabra Pero Se interviene En esa parte Biológica Bastante conflicto Hay con un papá Y una mamá Como para que Cuando ya hay Insaminación Artificial In vitro Y Hay Semen De otro hombre Y Ya Que puede haber Dos madres Biológicas También es todo Un reto La madre Que pone el óvulo Y la que Donde se gesta El bebé Y Hubo una época En donde salieron Películas Sobre todo En Estados Unidos Donde la madre Que gestaba El bebé Ya no quería Ceder Ese bebé Entonces son Complicaciones Que Se abordarán Y Lo mejor que se pueda Y Y Reconocer que Que bueno El esperma Es de un hombre El óvulo Puede ser de otra mamá El que crezca Y se nutra De otra mujer Y quien lo críe Es otra Pero Pero Solo un padre Solo un esperma Así es la naturaleza humana ¿Y qué sucede? Lo que he visto es Va a haber Eventualmente Separación Eso es lo que he vivido Puede haber cambios Por supuesto Y Bueno Finalmente También es Búsquedas De Cómo Concebir Sin necesidad De la presencia Del Hombre Las mujeres Gatunas Sí Y si es así Pondremos orden Como mejor Podamos Y confiemos Que lleguen a terapia Dime Olga Pues ya pasan Del horario Muchas parejas Jóvenes De ahora Ya no quieren Hijos Y solo Ya tienen Es un mascote También Y es válido También Y finalmente Cada quien Solucionamos Nuestras Convivencias Nuestras Soledades Nuestro Compartir Como mejor Podemos Eso también Es cierto Gracias Lo mismo Pasa Con las comunidades Religiosas Un grupo De gente Que no tienen Hijos Y conviven Son respuestas Que tenemos Los humanos A diferentes Formas De enfrentar Convivencias Soledades Compartir Ni bueno Ni malo Simplemente Es Y ponemos Orden Y nos reconciliamos Con papá y mamá Bien Como dijo Olga Patricia Ya terminó La clase Ya pasamos De la clase Entonces Detengo La grabación Nos vemos Dentro de dos semanas El Trece de junio Lunes trece Porque Si ya con esto No terminamos Y vos nos hace La observación De que el beso En la palma De la mano Que recuerda Al beso En la frente Y yo digo Si hay que grabarlo Porque Aquí tenemos Un chakra En las palmas De las manos Y en la frente Está el tercer ojo Correcto Correcto Entonces Se están activando Esos centros energéticos Muchas gracias Muchas gracias Por esa observación Es valiosa Mae Te es un encanto Gracias Bien Ahora sí Ya no pregunto Muchas gracias Gracias Y dulces sueños Hasta la próxima Hasta la próxima Chao De la próxima